Acompáñenme a ir a Dubai. Bueno, y todo empieza yéndome de la casa para empacar las maletas en el carro y salir de una vez al aeropuerto. Ahí fui de una vez a entregar mis maletas porque ya ahí me despedí a mis papás, lo cual fue muy duro. Y ya de una vez nos fuimos para migración, solo me tocaba ahí chequear el quete y más adelante hacer el chequeo biométrico. Y les muestro, este es el avión en el que yo iba a viajar. Y así se despedí a Bogotá de mí, por un largo tiempo la verdad. Y aquí de una vez a dormir. Mi escala era en Miami, entonces pues así nos recibía. Ahí me di cuenta que me tocaba es que recoger maletas, pero me dieron un vuelo en el cual me hacían los procedimientos más rápidos. Me hicieron una fila privada para nosotros y de una vez abordar porque el vuelo era de 14 horas y nos tocaba dormir otra vez. Y ya aterrizando en Dubai nos recogió un bus ahí en el avión, el cual nos llevó a recoger nuestras maletas, a hacer migración. Y yo de una vez salí, me encontré con la persona que me iba a llevar a mi residencia y aquí vi un poquito de cómo era Dubai de noche.